Tras un exigente y exhaustivo proceso de preparación y trabajo, Genco se convirtió en la primera empresa minera de Nicaragua que alcanzó las certificaciones internacionales bajo las normas ISO 14001 en gestión ambiental y la ISO 45001 en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, lo que dota sus actividades de calidad internacional y fortalece sus operaciones en Nicaragua. Genco es una empresa minera que opera desde 2013 en Nicaragua y anualmente invierte entre 25 y 30 millones de dólares para crecer, aumentar su rentabilidad y garantizar los 1.400 empleos directos a igual número de personas en el triángulo minero, al que se suma el trabajo mancomunado con la minería artesanal. La verdad que nos hemos sentido muy bien como invitados en Nicaragua, somos una empresa pues de capital extranjero, pues nos hemos sentido realmente muy valorados y no hemos tenido ningún problema para poder seguir invirtiendo y creyendo en el país hacia el futuro. Creemos que hay un clima favorable, un clima propenso, creemos que hay una legislación que acepta la minería, obviamente la minería bien hecha, con responsabilidad, que es lo que hace el Grupo Mineros. Genco es una empresa del Grupo Mineros de Capital Colombiano que el año pasado logró producir 127 mil onzas de oro, cifra que espera sobrepasar para este año y aportar a una industria pujante que se consolida como líder en las exportaciones de Nicaragua. Nosotros esperamos tres cosas, uno, seguir generando más de 100 millones de dólares en inversiones, dos, creemos que vamos a seguir generando empleo de calidad superior a los 14 mil 500 empleos y creo que las exportaciones van a cerrar en aproximadamente 950 millones de dólares en exportaciones. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.